Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bomezania El día de hoy vamos a hacer una ruta que tenemos pendiente Aquí la vemos, distancia 10 km, duración 14 minutos Vamos a llevar rollos de papel film, 5 toneladas y media Y nada, vamos a ir desde Stump hasta Pietro o algo así Pues vamos allá Aquí estamos en el camión Vamos a ver, es un Renault Ahí lo vemos Vamos a ver por fuera Está bastante bonito Parece que está un poco nublade, así que vamos a encender Arrancamos Ponemos primera Y vamos saliendo Vamos a abrir la puerta En la rotonda coja la segunda salida No viene nadie Salimos Salga ahora Aquí parece que hay una agencia de contratación, creo Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Y salimos Y salimos Cambiamos de carril Cambiamos de carril Mantente a la derecha Mantente a la derecha Seguimos recto Seguimos recto La derecha La derecha No viene nada Ahí ya vemos que nada más pasar el puente, nos desviamos a la derecha. Gira a la derecha. Y giramos. Fietco, 8 kilómetros. Eso lo tenemos ahí cerca ya. Bueno, deciros que me ha tocado quitar algún mod. El de Realistic Rain y un par más que tenía. Porque me craseaba el juego y me echaba para atrás. Y al final he dejado solo el que estamos viendo. Es el del cuerpo conduciendo los brazos y tal. De momento es el único que parece que va bien con la actualización 1.40. Esperemos más adelante a ver si los sacan ya actualizados. Iremos probándolos. Estoy preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Giramos a la derecha. Gira a la derecha. Este es uno de los hielos. Esto es un pampillos mesólicos, es un pampo aheadcampído, me voy a avanzar. Ahora parece que se espabilan un poco. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Una zona de descanso. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Está bastante bien esta carretera. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. No debemos estar muy lejos. Ahí ya se empieza a ver la empresa en GPS. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Bien, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Aquí tenemos con la repostar. Y aquí tenemos el mirador. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Tenemos la velocidad. Vemos, la tenda de jardinería. Vamos, respetan la velocidad. Vamos, respetan la velocidad. Y vemos otra parte del pueblo. Y los electricistas trabajando. Y aquí un trozo de la carretera. Muy bien detallado. Y ahora saldremos nosotros. Aquí está la gasolinera. Y ahora saldremos. Sí, ahí estamos aparcados. Ahora se aproxima. Y eso ha sido. Pues bueno, vamos a seguir. Arrancamos. Ponemos primera. Y vamos saliendo. A ver que no venga nadie. Parece que no viene nadie. Pues salimos. Vamos. Esté preparado para girar a la derecha Preparados estamos Gira a la derecha Ya hemos llegado Ya hemos llegado ¿Y dónde está la empresa? Qué mal ha pasado Me va a tocar girar aquí mismo Que no venga nadie A ver si podemos Estará complicado aquí Vamos a probar un poco más adelante Aquí sí Subimos un poco encima del bordillo A ver Tenemos las luces De emergencia Vamos hacia el otro lado A ver Si nos dejan Vamos a darle Un poco más aquí adelante Ahí está la policía Que nos observa Bueno Vamos a dejar pasar a esta gente Y luego ya Continuamos No viene nadie Salimos A ver La empresa Debería de estar Aquí Yo creo que sí Sí Nos abren Esa es buena señal Tenemos el sitio ya Para aparcar y todo Designado Designado Bueno Estupendo Eso es lo gustoso Si es la que nos salía antes Vamos a darle a espejo A ver qué tal A poco a poco Bastante bien Y ahí lo tendríamos Desacoplamos Y bueno Ahí estamos Nos dan 94 euros Y 125 de experiencia Pues bueno Es lo que hay Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.